La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar Por cual camino vas? Sin tu razón no estás, ya sabes cuáles son Tu cuenta le darás por cual camino va Son los caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es el Dios, el mancho es el mar Por cual camino vas? Sin tu razón no estás, ya sabes cuáles son Tu cuenta le darás por cual camino vas? 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 Tu cuenta le darás por cual camino vas?